El alcalde Jericóa Abramo Mazo y el alcalde electo Isidro López Villarreal fueron los invitados de Alejandro Villarreal para hacer el corte del listón de la reinauguración de la antigua ferretera Cieber, que se ubica en la calle Zaragoza, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad. Se han hecho durante varias administraciones esfuerzos importantes por recuperar el Centro Histórico, pero esfuerzos de la ciudadanía, como el que ha hecho hoy la familia Villarreal, al rehabilitar la fachada original de 1857 y traerla al año 2013, es muy importante para nosotros, porque habla del compromiso que tiene con Saltillo. Hoy podemos decir que se recupera un verdadero monumento a la arquitectura de nuestra ciudad de aquel entonces y que hoy puede ser un monumento turístico para los visitantes de Saltillo y del Centro Histórico, podemos venir a tomar un fonte aquí. Me da muchísimo gusto el esfuerzo. Te felicito y como siempre lo has hecho, cuenta con todo el respaldo del gobierno municipal. Por su parte, el propietario Alejandro Villarreal informó que se hizo un gran esfuerzo por restaurar la fachada. Como principal objetivo, rescatar aquí el centro de Saltillo. A los comerciantes nos conviene que la gente venga y se dé la vuelta, reconozca el centro, que vea que es un centro bonito, que se den la vuelta y eso a los comerciantes nos trae muchos beneficios. La inversión fue de un millón doscientos mil pesos, la hicimos a cuenta propia, la ferretería Ciber. Recibimos apoyos de parte del Centro Histórico. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández. Recibimos apoyos de parte del Centro Histórico.